Me llamo Katherine Coral, coordinadora de Casa Lúdica. En nombre de la alcaldesa María Elín Senangulo Guevara, se logró realizar una articulación con la Asociación de Mujeres Tejiendo Sueños del Pacífico y la asociación Somos Capaces, donde ellos van a implementar una actividad que se va a llevar a cabo en Casa Lúdica sobre música tradicional. Entonces estamos invitando a los niños de 6 a 17 años que se puedan inscribir en esa actividad. Los cupos son limitados, pues vamos a tener unos 25 cupos para los niños, niñas y adolescentes y la idea es que se puedan vincular como a este espacio. Vamos a tener el apoyo de la asociación donde van a dotarnos sobre los materiales o los instrumentos musicales que se van a requerir para ese espacio y también los uniformes para los niños. Entonces la idea es que estamos invitando a padres de familia a que vayan a inscribir a los niños se va a necesitar fotocopia de la cédula del cuidador, fotocopia de la tarjeta de identidad o el registro civil del niño y Casa Lúdica queda ubicado en el barrio Nuevo Horizonte a los lados del Divino Niño. Nosotros estamos atendiendo desde las 8 a las 12, de 2 a 6 de la tarde y pues el programa como tal sobre la música tradicional se va a implementar una vez por semana. Entonces están cordialmente invitados a que vayan y se inscriban para que puedan los niños fortalecer esas habilidades. Muchas gracias. ¿Las inscripciones son de lunes a viernes? Sí, las inscripciones vamos a tenerlas de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital La cédula de 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 la